¡Gleny! ¡Ahí viene mi marido! ¡Gleny! ¡Gleny, mi amor! Ya llegué con el jabón ¡Ah, está bien! Este... Voy a ponerme a limpiar de una vez Ok, Peter Yo voy a salir Vamos a empezar con loco ¿Qué es esto que se tiene? Ofcadó ¡Oh, qué mal ¿Cómo te sientes, Glenn? ¿Cómo tú quieres que yo me sienta, Peter? ¡Mal me siento! Mira, yo no puedo parar de esta silla Tengo dos años y pico aquí ¿Cómo tú quieres que yo me sienta? Después de este accidente, yo no he vuelto a ser la misma Lo siento, mi amor, perdón por preguntar Yo solo quería saber que estuvieras bien dentro de lo posible Este... De todos modos, Glennie Tú tienes que dar gracias a Dios porque estás viva Y pues, tú sabes que pronto tú vas a caminar Recuerda lo que dijo el doctor Que el tema tuyo ya es un tema emocional Que físicamente tus piernas están bien Así que, mi amor, por favor No te me pongas así No te me deprimas en este momento Ahora es que yo te necesito con fuerza ¿Entiendes? ¿Entiendes? Sí Mi amor Mira, te traje algo de comer Gracias, mi amor Y también quiero aprovechar este momento Para pedirte disculpas por el comentario que hice hace un rato Sé que en la condición en la que tú estás Quizás tú no quieres que yo te esté hablando de esas cosas Fue una imprudencia de mi parte Así que, de verdad, me disculpas Tranquilo, mi amor Yo sé que... A lo mejor tú no quisiste decirlo Pero... Son cosas que pasan Te digo algo Dime Si yo hoy estoy aquí con fuerza Es porque tú me la has dado Mira, tú me ayudas en la casa Haces todos los oficios Me haces la comida Me haces la cena El desayuno Trabaja para nosotros Para que nos alimentemos Y... De verdad, yo estoy muy agradecida contigo Porque todo este tiempo Tú siempre te has preocupado por mí Y... Créeme que... Si no fuera por ti Yo no quisiera esta vida Eleni, no hables así No hables así Esa no es la forma correcta de hablar Tú tienes que... Saber que... La vida es hermosa Sea como sea Y... A veces hay segundas oportunidades ¿Tú me entiendes? Así que aprovecha esas oportunidades, mi amor Y... Vive Eso es lo importante Ponte a comer Saludos Hola cuñada Hola hermana Hermana y la cena En la mesa ¿Qué tal llegó ahora? Fue preguntando por cena de una vez ¿Tú cenaste ya? Sí ¿Qué tal? No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... Mi amor Hola mi amor Mira, te traje el refresco Y las papitas que me pediste Ay gracias mi amor Tú siempre tan atento conmigo No, te voy a decir algo Glennie Y que te quede bien claro Yo, lo que sea por ti Tú sabes que si yo me gano 10 pesos 9 serán tuyos Gracias mi amor Y mira, como yo no me descuido de tu salud Aquí te traje la pastilla De la medicina que te recetó el doctor Así que Te la tomas, ok? Está bien mi amor, yo me la tomo Este Me voy de una vez, yo solo pase a eso Está bien Cuídate Tú también Ay hombre, qué estúpido mi esposo Yo tengo como dos años y pico fingiendo Que estoy inválida cuando en realidad no es así Y él comprándome pastillas Una pastilla que yo nunca me la he bebido Yo no sé cómo me puede ser tan estúpido Para no darse cuenta Que no es cierto Él ha estado tantas veces a punto de encontrarme Y nunca lo hace Ah, ya llegaste Ana Sí ¿Cómo te fue? Bien Qué bueno Una pregunta hermana ¿Cuándo tú le vas a decir la verdad a Peter? Nunca hermana ¿Y sabes por qué? Porque mira lo bien que estamos nosotras aquí Es verdad, sí Así es que Ana No se te ocurra decirle a Peter Que ya yo puedo caminar ¿Me escuchaste? Es un secreto entre tú y yo ¿Ok? Hermana, yo creo que él viene ahí Hola Hola mi amor Ya llegaste del trabajo Sí, hola cuñada Hola Mira Peter Yo te estaba esperando para que me hiciera un juguito Ah Está bien, yo te lo hago ¿De qué lo quieres? De naranja Está bien Mira mi amor Vaya cuñada Gracias Mi amor, echa el otro poquito de azúcar Está bien ¿Y el suyo está bien así? Sí Mira mi amor Ahora sí Peter Conéctame a la televisión por favor Sí Mi amor Pásame ese control Hermana Voy a bañar Lo mejor que hace es irte Ya no llores Ella siempre hace que yo me sienta mal mi amor Tranquila, tranquila Mira mi amor Ya se me terminaron las pastillas Ah, no, pues está bien Ah, no, pues está bien Yo te voy a traer hoy No, no, no me las compres Mira Mejor el dinero de la pastilla Dámelo para yo comprar otra cosa Porque que Yo no estoy viendo resultados No, no, no Pasa para acá Yo le voy a comprar las pastillas Porque es una indicación del médico Ven Te la voy a traer ¿Quieres un poco de refresco? Mi amor ¿Pero qué hora hay? Yo creo que está hervísimo ya Mi amor, son las 1 y 40 Ahí me voy a coger los tardes Nos vemos Vete, vete Por fin no voy a poder cobrar de esta silla Mi amor Mi amor, pero ¿Pero y esto? Peter, mi amor Yo te lo puedo explicar Explícame ¿Quieres una explicación? Mira, mi amor Yo puedo caminar Hoy me di cuenta Que podía caminar Entonces estaba esperando Para decirte una noche Mi amor ¿En serio? Sí, mi amor Mira Dios mío Felicidades Gracias, Dios Hermana Ya, ya Peter lo sabe Sí, hermana Ya él lo sabe Ya él sabe Que tú tienes dos años caminando ¿Qué? Mi hermana se equivocó a Peter No, 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 no Yo escuché claramente Cuando ella dijo Que tú Tenías dos años caminando ¿Qué tú dijiste? ¿En serio, Glenny? ¿Dos años Haciéndote pasar por inválida? Dime Mi amor ¿Qué hacer es mejor para mí? Mira Tú me cocinabas Me lavabas Me planchabas Y yo no tenía Ni siquiera que trabajar Pero y yo, Glenny ¿Y el pobre de Peter qué? No se vale, Glenny Dos años Trabajando como un burro Mi amor, perdóname Y mira Con los que ustedes me vienen Cuñada Perdón, Peter Ok Ok Pero me voy de la casa Tú y tu hermana Pónganse a trabajar Para que paguen el alquiler Yo no puedo seguir En esta relación Vete ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!